la científica computacional e ingeniera de software conocida como margaret hamilton nació el 17 de agosto de 1936 en indiana estados unidos desde una edad temprana margaret mostraba una fascinación por el universo en su infancia solía hablar con su padre sobre esto y escuchaba a su abuelo sin cansancio de ahí surgieron sus ansias por el conocimiento especialmente de las matemáticas y las ciencias inició sus estudios en matemáticas en la universidad de michigan y más tarde sacó su licenciatura en matemáticas en la urgen college en 1958 posteriormente margaret se trasladó a boston con el fin de estudiar matemáticas puras en la universidad privada de brandeis sin embargo margaret abandona sus estudios de posgrado y en 1960 entra a trabajar en el departamento de meteorología del instituto tecnológico de massachusetts gracias sus conocimientos y matemáticas margaret aprende a diseñar softwares para los pronósticos del tiempo haciendo uso de ordenadores lgp-30 y pdp-1 el laboratorio lincoln del instituto empezó a diseñar el proyecto conocido como sage semi-automatic ground environment el cual en un principio fue diseñado para predicción meteorológica sin embargo durante la guerra fría se convirtió en proyecto militar para los estados unidos este proyecto se incorporó cuando el gobierno de dicho país decidió proteger su espacio aéreo con un programa de detección y seguimiento por radar de aeronaves enemigas en 1961 margaret se incorporó al proyecto donde consiguió que el software para el primer ordenador a nfsq 7 arrancara ya que pudo interpretar las observaciones de las instrucciones para dicho ordenador que estaban en latín y griego el éxito en el proyecto 6 catapulta margaret sus esfuerzos dieron fruto y se evidenciaron cuando esta científica se incorporó al apollo program como programadora además junto a su equipo fue la encargada de diseñar parte del software que hacía posible el funcionamiento del módulo de mando y del módulo lunar incluso se puede considerar a margaret como la persona que evitó el fracaso de la misión se detectó un fallo en el módulo lunar minutos antes de que éste aterrizara sin embargo el software estaba programado para priorizar funciones indispensables y descartar las que no lo eran por lo que se evitó una sobrecarga en el sistema mediante la detección temprana de errores respecto a esto margaret mencionó si el ordenador no se hubiera diseñado para recuperar errores dudo que el apollo hubiera aterrizado en la luna en los siguientes años margaret dirigió y supervisó el desarrollo del resto de las misiones del programa apollo además tuvo una participación importante en la creación del software de vuelo de la estación espacial de skylab también trabajó en los requisitos de software preliminares para la programación de vuelo del transbordador espacial luego de su arduo trabajo margaret acuñó el término ingeniería de software con el fin de que su trabajo y el de su equipo fuera reconocido como una disciplina propia y un área en la ingeniería dicho término fue reconocido formalmente por la nato software engineering conference en el año 1968 el trabajo de esta científica en el proyecto apollo no sólo hizo posible el éxito de éste sino que también nacieron algunos conceptos básicos consolidados en la actualidad dentro de la ingeniería del software de sistemas informáticos críticos algunos de ellos son la tolerancia a fallos el diseño optimizado de interfaces las arquitecturas abiertas y el análisis y modelización de sistemas y procesos sus capacidades y conocimientos adquiridos en la detección de errores hizo posible que margaret cofundar a la empresa higher order software en 1976 además en 1986 creó otra empresa dirigida a la prevención de errores de software llamada hamilton technologies el esfuerzo de margaret ha sido reconocido en los innumerables premios que ha recibido a lo largo de su vida en el 2003 recibió el exceptional space act award de la nasa en reconocimiento sus aportes a la misión apollo 11 además en el año 2016 el presidente barack obama entregó a margaret hamilton la medalla presidencial de la libertad el más alto galardón que puede recibir un civil estadounidense sus aportes científicos dejan un legado inolvidable en la historia de la ciencia un legado significativo que gracias a su persistencia y esfuerzo han servido como inspiración para muchas niñas y futuras científicas gracias y Gracias.